Bien, señores, vamos a conversar ahora con... Antes de hacer esta introducción para informar que en estos momentos se está celebrando una importante reunión en el Ministerio de Interior y Policía entre el titular de esa entidad, el ministro Jesús Vázquez, también participa el ministro de Defensa, el director de la Policía, el director del Intran y un representante de la Procuraduría. Es la segunda reunión de ese tipo que se realiza y el objetivo principal es decidir un plan integral para enfrentar las carreras de moto. Esa reunión ahora está en desarrollo. Qué bueno. Pues, señores, vamos a conversar con un grupo, con cuatro estudiantes de ingeniería del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Estos estudiantes de ingeniería de INTEC han ganado el premio a la seguridad del sistema, desafíos robert de exploración humana de la Administración Nacional de Aeronáutica del Espacio de los Estados Unidos, la famosa NASA de los Estados Unidos. Entonces estamos hablando con estudiantes de ingeniería de INTEC que acaban de ser premiados por la NASA por un descubrimiento que ellos nos van a explicar. Buenos días, buenos días. Están con nosotros. Creo que es la primera vez, Julio, que República Dominicana gana un premio de esta categoría y tiene que ver con la seguridad para esos vehículos que se utilizan para exploración en el espacio. Bueno, pues, por favor, el primero que lo identifique a todos y nos explica lo del premio. ¡Wow! Hay un grupo de estudiantes con profesor. Muchas gracias, estimado. Y a toda la audiencia de este... Ezequiel Díaz habla. Es el propio. Este es el magno evento de... Y bueno, este programa que ya hubo aquí en la República Dominicana el Sol de la Mañana. De verdad que muchas gracias. Este... Yo soy el profesor Ezequiel Díaz. Ezequiel Díaz. Yo no es un orgullo. Lo recibimos de premio con mucha humildad, pero con mucha alegría a la vez, porque estamos compartiendo esto con toda la República Dominicana. Y es bueno que todos los dominicanos sientan que este es un premio nuestro, de cada joven que está en cada rincón del país, que mira al cielo y quiere una esperanza para un mejor futuro. Cada padre que quiere encauzar a su hijo hacia un mejor futuro. Que vean esto un ejemplo de que sí se puede. Y por eso lo compartimos con mucha alegría. Es un premio, un hito, como decía Marielena. Es primera vez en la historia. Y estar a la más y a la menos que en la NASA, como decía alguien por ahí, es algo realmente remembrante para nosotros. Así que el profesor Irving Sedeño que está por acá y Omar Iglesias que son parte de los... Estoy pendiente, hermano. Estoy en la tarde. Oli, apaga el volumen. Oli, pon en silencio tu micrófono. No expliquen en qué consistía el concurso. Tomando en cuenta que la mayoría de la gente no maneja esos temas que ustedes manejan, ¿verdad? Lo más sencillo, ¿verdad? Lo más sencillo posible, por favor. Con eso, Irving, sí. Buen día para todos. Buen día. Por aquí. Al igual que Sequier, somos profesores allá en el INTEC. En este caso estamos compartiendo con ustedes nuestra alegría y con todo el país. El concurso en el que nosotros participamos es un concurso que la NASA tiene ya por muchos años. Hay universidades, amigas nuestras, que tienen más de 25 años participando de ese concurso. Nosotros participamos este año por segunda vez. Ese concurso está enfocado en el diseño y fabricación de un vehículo que sea impulsado por energía humana y que en ese vehículo se puedan colocar tecnologías que puedan ser utilizadas en ambientes fuera de la Tierra. Entonces, el concurso está ambientado en ese tema. Ellos preparan una pista que simula un asteroide, o sea, condiciones muy hostiles. Y es básicamente una pista de prueba. Y a eso es que nosotros vamos. Tenemos que diseñar un vehículo que sea capaz de soportar las condiciones adversas que ellos le colocan, que son similares a las que reciben los astronautas fuera de los ambientes. Profesor, cuando estamos hablando de energía humana, explíquenos de qué estamos hablando. Muscular, o sea, que el equipo tiene que ser impulsado por los músculos de la persona. No puede haber un motor, no puede haber energía, como una batería o algo. O sea, el vehículo se impulsa, o ya sea con las piernas nuestras o con los brazos. Eso es parte de los requerimientos de la competencia. Entonces, de ahí está que la seguridad que represente ese vehículo, tanto para los tripulantes como para el vehículo mismo, sea algo tan importante. Y es justamente ese reconocimiento que nos han dado a nosotros, que de todas las universidades que participaron, los chicos luego dirán exactamente cuántas son, cientos y pico de equipos de diferentes universidades, participaron en la competencia. Y en este año, el diseño que nosotros hicimos, la NASA consideró que era el mejor de todos los diseños que se presentaron ahí. O sea, que nuestro diseño era el que presentaba las mejores condiciones de seguridad para los tripulantes del vehículo y para que el vehículo mismo se mantuviera íntegro bajo las condiciones adversas a las que tiene que ser sometido. Como les mencioné, es una pista de prueba. O sea, la pista está hecha para que el vehículo pueda demostrar que tiene las condiciones. Bueno, los estudiantes que expliquen ahora, por favor, cuántas universidades, cuántas participaron y cómo fue el proceso de elaboración de este vehículo de exploración espacial. Así es. Bien. Omar, comentanos ahí. Omar o Leslie. Omar está ahí. Adelante. Y Leslie. ¿Me escuchan bien? Sí, adelante, Omar. Ok. Primero que nada, buenos días. Buenos días. La cantidad de equipos que hay en la competencia son 111 equipos. 111. 111 equipos. Participan 27 estados, más Washington D.C. y Puerto Rico, y también con eso participan 11 países fuera de lo que es Estados Unidos. ¿Países como cuáles, por ejemplo? Además de República Dominicana. ¿Cuáles son los estados que otros países para ver con quiénes estábamos compitiendo? Bueno, nosotros tenemos un compañero que nos tiene una visita que también compite, que es en Alemania. También otros países latinoamericanos como Colombia compitieron en esta edición, lo cual es bastante bien escuchar. Y bueno, eso es un poquito de todo. Pero antes, en su principio, esto no se hacía así. No se permitía países fuera de los Estados Unidos, equipos fuera de los Estados Unidos, debido a que es la NASA, es una institución gubernamental. Pero ya en estas ediciones, ya se ha permitido que otros países entren. Omar, ¿cómo lo lograron? Perdón. ¿Cómo lograron ustedes construir eso? Leslie. ¿Qué elementos tuvieron en consideración? Y yo supongo que no usaron una calle de la República Dominicana, sino que construyeron el sitio de manera especial, ¿verdad? Ellos ganaron el diseño. Vamos a escuchar a Leslie Rosario. Adelante. Leslie, el micrófono. Hola, buenas a todos. Un placer estar aquí con ustedes. Nuestro proceso comenzó el año pasado, o en la competencia pasada, cuando se participó por primera vez. Ahí se diseñó el rover por primera vez y se pudieron ver cuáles fueron las debilidades. El equipo se armó, decidieron participar y se tomaron en consideración todos los reglamentos que ellos nos ponen para poder competir en la competencia. Entonces, conforme a esto, para este año, lo que se tomó en cuenta fueron las debilidades y oportunidades que nosotros tuvimos en el rover pasado para entonces mejorarlo y a partir de ahí conseguir lo que fue el premio para la seguridad del vehículo. El año pasado sufrimos grandes pruebas, vamos a decirlo, o enfrentamos. En la competencia llegamos a estar hasta el segundo lugar durante la misma carrera y ahí presentamos algunas fallas que fueron las que se tomaron también como principal componente de impulso para mejorar componentes del rover actual. ¿Qué país ganó el año pasado? ¿Lo recuerda? El año pasado, Puerto Rico, la Universidad Mayagüesta en Puerto Rico ganó el año pasado y otras universidades de Estados Unidos estuvieron ahí pujantes. Quiero darle un poquito de perspectiva. O sea, cuando hablamos de 111 equipos del mundo y de ellos 27 estados de Estados Unidos más Washington D.C., es bueno que ustedes sepan que esos equipos tienen todos los recursos que ustedes se pueden imaginar. Así es. Cuando nosotros estuvimos allá, que nosotros fuimos allá a la NASA, al terreno donde se hacen las pruebas, donde está el área de investigación y desarrollo en Huxville, Alabama, nosotros veíamos cómo llegaban esos equipos con todos los recursos del mundo. Y nosotros, pero nosotros estamos aquí... A mano pelada. Pero sin embargo, el equipo de nosotros... Mire, para que tengan una idea, se lo voy a contar. El ingenio y el talento dominicano. Se lo voy a contar a ustedes. Nosotros llegamos con nuestros rovers y llegamos ahí, llegamos al lugar que nos asignaron ayer, en la NASA, en el parqueo, para entrar. Y llegaban equipos de universidades con dos autobuses, como esos de la metro, así, o Caribe Turco, lleno de gente, con varios rovers armados, y atrás venía un furgón de eso grande, con un taller móvil, con toda la tecnología del mundo. Y nosotros decíamos... Mamacita. No se dejaron intimidar. Y nosotros, y le digo una cosa, el primer equipo que nos felicitó a nosotros ahora, que esto fue el otro viernes, fue el equipo de Alemania. Son equipos, señores, que tienen 26 años participando en esta competencia, aprendiendo, patrocinados por empresas como Boeing, empresas de renombre internacional. Y nosotros, como un equipo de acá, que de hecho, de hecho, lo que mencionaba Leslie, nosotros tuvimos un inconveniente importante allá, cerca de uno de los cráteres lunares. Nosotros tuvimos un accidente el año pasado. ¿Qué pasó? Nos volcamos el año pasado, y nosotros, fue tan fuerte esto, que uno de los otros equipos, uno de esos equipos, cuando nosotros llegamos, cuando se estaba riendo de nosotros, y nosotros nos juramos, porque ustedes saben, nosotros dominicanos, a este que le vamos a dar duro. Y nosotros queríamos, en la primera ronda, en el segundo lugar, y eso ni siquiera se veía ya, ni se veía en la lista. ¿Qué implica el premio? Además del reconocimiento, ¿entregan algo? ¿Dan oportunidad para una pasantía, un estudio? ¿Qué implica el premio? Inicialmente, lo más importante del premio, es el reconocimiento mundial, como ahora lo es, ya para la República Dominicana, que por primera vez, está ya en ese podio, como decimos nosotros. A nivel de la NASA, obviamente nosotros tenemos, reuniones con los astronautas, que están en la Estación Espacial Internacional, conversamos con ellos, vemos temas, de los que se están trabajando, trabajando en el momento, con ellos, y básicamente hasta ahora, eso es lo que implica el premio, porque ya uno es parte de la NASA, trabajar junto con ellos, de los proyectos que se están, pues, implementando, lo cual implica también algo, de renombre para todos nosotros. Irving Sedeño, de hecho mencionaba, el día pasado, a uno de los estudiantes, que una beca importante para uno, decía Irving, que representó participar en un proyecto, de este tipo de proyecto, ¿verdad Irving? Sí, eso le quería comentar, o sea, para los estudiantes nuestros, esto representa una puerta, un camino, hacia posibilidades de obtener becas internacionales, porque estudiantes que han mostrado, en competencias como esta, la capacidad que tienen, de trabajo e intelectual, porque ameritó esfuerzo, tanto físico, como intelectual de los jóvenes, son los jóvenes que han logrado, un reconocimiento de este tipo, son un recurso formidable, para cualquier institución, que quiera apostar, y que apuesta al talento, y básicamente, muchas universidades, de los Estados Unidos, especialmente, y de muchas partes del mundo, andan buscando, jóvenes, que hayan participado, en actividades como esta, independientemente, de si ganan, o no ganan, tan solo el hecho, de participar en, en un proyecto como este, ya habla, de la calidad, del profesional, de, que pudiera ser, entonces imagínese, mi última pregunta, en el próximo paso, brevemente, porque ya estamos terminando, ¿a qué nivel están de la carrera, y cuál es el próximo paso, a qué aspiran? Este es un proyecto, que tiene una particularidad especial, los estudiantes, que están en este proyecto, son de diferentes carreras, no son de una carrera solamente, iniciamos el proyecto, en la carrera de ingeniería mecatrónica, pero, a medida que hemos ido avanzando, tenemos jóvenes de mecánica, como es Omar, que está aquí, Leslie, que es de diseño industrial, hay estudiantes de electrónica, o sea, este es un proyecto, que engloba estudiantes, de todas las carreras, y así mismo, de todos los años, ya tenemos estudiantes de término, vuelvo y menciono a Omar, Omar es estudiante, que termina ahora, pero tenemos estudiantes, acabados de entrar a la universidad, que se están involucrando, en este proyecto, es un proyecto, que de cara a la universidad, nosotros, lo estamos manejando, con esas características, o sea, que desde que los chicos, entran a la universidad, si tienen intereses, de este tipo, pueden participar del proyecto, hasta que finalizan su carrera, y nosotros, contamos con que Omar, ahora que finaliza su carrera, entonces, forme a, continúe con nosotros, como mentor, ya desde otra perspectiva, Bueno, pues muchas gracias a los profesores, Irving Sedeño, y Ezequiel Díaz, y a Omar García, y a Leslie Rosario, y nuestras felicitaciones, nuestras felicitaciones, Gracias, Gracias por compartir con nosotros, El Sol de la Mañana, presenta, Balcón al Mundo, Balcón al Mundo,